Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. En este momento nos encontramos en los interiores del aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde después de dos años el aeropuerto está presentando este colorido show autístico por el Bicentenario del Perú, desarrollándolo dentro de las instalaciones del terminal aéreo con los protocolos de bioseguridad correspondientes y las medidas de distanciamiento. Son alrededor de 20 artistas, entre danzantes y músicos, los que vienen desarrollando este colorido homenaje a Bicentenario del Perú, con las principales danzas de la costa, tierra y selva de nuestro país. En este momento podemos ver a los danzantes de relación a su visión cultural chalaca, por cierto, como lo que es Somos Romero Paiva. El día de hoy LAP conmemora los 200 años de la independencia del Perú. En este marco quieren destacar también las empresas por nuestras regiones del Perú. Diferentes actividades que se han venido realizando durante el mes de julio, por ejemplo, como la inauguración del mural Arquíntico y 145 metros, por cierto, de largo, que han sido pintados por artistas chalacos, por los diferentes artistas chalacos que han hecho este hermoso mural. También cabe mencionar que también se hizo la proyección de la nueva torre de control de la ampliación del nuevo aeropuerto internacional Porto Chávez. A la expectativa están los pasajeros, las personas que han venido, pues, que el día de hoy a hacer, pues, no tuvo su viaje correspondiente. También a todo esto cabe mencionar que nuestro primer terminal aéreo ha sido escogido nueve veces como el mejor aeropuerto de toda Sudamérica. La última vez fue escogido así en el año 2020. También, orgullosos también, tenemos que sentirnos, pues, del aeropuerto. Vamos a conversar con Rocío Espinoza, gerente de la orientación del aeropuerto. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, estamos en vivo para Prensa Chalaca. ¿Se siente la garabía, la emoción de celebrar estos 200 años de la intertenencia del Perú? Claro que sí, aquí en el aeropuerto estamos felices de ser parte del bicentenario y retomar estas muestras de cultura, de danza que siempre teníamos en el aeropuerto, pero que se fueron multadas por la pandemia que tuvimos el año pasado. Bueno, y ahora estamos retomando para celebrar con todos los pasajeros que hoy día viajan. Efectivamente, después de dos años, al menos se están viniendo, se están retomando poco a poco, pues, toda esta situación de la pandemia se está retomando. Los culturales también, los viajes que se vienen haciendo, la visita de los extranjeros al Perú y la salida de los peruanos también hacia los extranjeros. Sí, el sector en general del aeropuerto, todo el tema aeronáutico ha sido bastante golpeado, pero poco a poco se está recuperando. El tema de la vacunación ayuda también para que la gente se anime a viajar, obviamente con todos los protocolos de seguridad, pero sí, el turismo se está reactivando especialmente de manera interna, ¿no?, al interior del país. Estamos viendo danzantes que son jóvenes chalacos de la Asociación Cultural Somos Romero Paiva. Menores de edad, ¿quiénes representan con estos bailes típicos que están presentando ustedes, Mima, ahí por partner, ¿no?, presentando a las personas extranjeras y cosas para que sepan un poquito más de nuestra cultura, de nuestro arte. Sí, claro que sí, somos Romero Paiva, están aquí nosotros, como ustedes saben, siempre apoyamos el talento chalaco, estos jóvenes que siempre, siempre están discluyendo cultura, así que, nada, te dejo también con el director para que pueda contarte. ¿Qué tal? Estamos con el director de la Asociación Cultural Romero Paiva. ¿Cómo se siente representar al Perú en las diferentes categorías, bailes, con estos jóvenes, pues, que demuestran la cultura del Perú? Está muy interesante lo que el aeropuerto está haciendo, hoy día 28, celebrando la independencia de nuestro querido Perú, y volviendo a tomar las reactivaciones, sobre todo en el baile, con estos chicos talentosos que pertenecen a la Academia Romero Paiva. Y bueno, quiero invitar a toda la gente de Prensa Chalaca, a los seguidores de Prensa Chalaca, que es una presa muy reconocida y que ha dado muy querida, no solo van informando a la cultura, sino a la noticia de lo que pase, que este 28 de agosto estamos aquí. Eso está bien. Vamos a ver, podemos observar, disculpa que te corte, podemos observar que en estos momentos se viene bailando de esta manera con los pasajeros también, con las medidas y los protocolos de seguridad correspondientes. Así es, la idea de sacar a bailar al público es que el público quiere bailar desde tanto tiempo, obviamente, cubriéndonos las mascarillas. Hemos observado un bailar de dos parejas, ahora vamos a observar una marinera norteña que está interpretada por Jesús y Pierina, grandes bailarines y exponentes de nuestro baile de folclor. Y vamos a padecer, vamos a bailar con la gente, vamos a hacer un guainito y recordar costa, cierre y cero de nuestro querido Perú. Así es, muchas gracias entonces. Como ustedes pueden ver en las imágenes, es lo que se viene viviendo en los interiores del Aeropuerto Internacional, Jorge Chávez, el primer aeropuerto que es como nosotros venimos mencionando, ganó, ha ganado nueve veces, siendo así el mejor aeropuerto de toda su aleja. El último de ellos, como ya lo mencionábamos, fue en el año 2020. Vamos a apreciar un poquito de parte del show que se viene realizando, pues, por esta fiesta de este Bicentenario del Perú. ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! la emoción también de las personas quienes en estos momentos vienen observando este show artístico por parte de estos jóvenes talentos chalacos dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.